un duelo entre luke y epona el héroe ha dado inicio sin duda alguna luke está dando el 100% de su habilidad de su capacidad para ver si puede hacer frente al héroe sin embargo esto se colocará bastante complicado para nuestro protagonista como creen ustedes que terminará esta batalla la respuesta la tendremos a continuación pero me gustaría saber sus opiniones así que la pueden dejar a través de la caja de comentarios como siempre muchas gracias por su like y a los miembros del canal saludos y agradecimientos muy especiales gracias amigos por ese increíble apoyo que nos brindan a través de las membresías así que quiero aprovechar para enviar un saludo al último miembro del canal que han renovado su membresía como son brandon chimal gabriel omar noreña sentinela ocaso antonio reynard guitarra veraniego aaron lópez alejo 20 benjamín lagos juan camilo rico y rubén torres muchas gracias cracks por ese increíble apoyo y un bienvenido a la familia a los primeros cuadros que mencioné y así nada más que decir comencemos b2 c10 el asesino gana la confianza del héroe después de evitar el primer ataque de epona miré al profesor efectivamente eso no fue suficiente para que él acabara el encuentro esta batalla simulada sólo terminaría cuando se conectara un golpe evidentemente mi cuchillo golpeando el brazo de epona no era suficiente las cosas se habrían completado sin dolor si eso hubiera contado aquí voy epona cargó contra mí con su siguiente ataque su rostro enrojecido por la emoción parecía estar disfrutando de esta pelea me sorprendió no pensé que tuviera ese tipo de personalidad la mayor arma de epona era su ridícula fuerza física eso por sí solo superó todas las habilidades que había estado desarrollando durante años sin embargo no estaba exento de debilidad sus movimientos preparatorios para cada ataque eran exagerados y obvios por lo que era muy fácil saber hacia dónde apuntaba tampoco estaba capacitado para mover su cuerpo por lo que le tomó un poco pasar de un ataque al siguiente en pocas palabras sus ataques eran demasiado básicos cuanto más hábil era un luchador más se daba cuenta de que las peleas no siempre salían como esperaba por esa razón tenías que ser capaz de leer los movimientos de tu oponente usar fintas y ajustar tu movimiento a lo largo de la pelea epona no hizo nada de eso el cierre en todo lo que hizo fue excesiva y cada uno de sus movimientos traicionó su intención esquivé un segundo y tercer ataque acostumbrándome cada vez más a su patrón ver la velocidad y los malos hábitos del héroe fueron increíblemente valioso y comencé a notar algunos puntos débiles la capacidad física del héroe desafiaba todas las normas y su capacidad para ver objetos en movimiento también era sobrehumana pero en este último punto mis ojos de toad jade eran aún mejores ese fue un descubrimiento importante desafortunadamente tal información sería completamente inútil si no podía sobrevivir a nuestro combate de entrenamiento esto es increíble porque no puedo golpearte eres más lento que yo exclamó epona sentí que mi cabeza se iba a partir mi cerebro estaba llorando por el uso excesivo sólo había podido evadirme por lo mucho que me estaba esforzando no iba a poder mantener esto por mucho más tiempo cada vez que esquivaba un ataque letal comenzaba a sudar y sentía que mi vida se acortaba el agotamiento estaba comenzando el rato el recado re restauró mi resistencia y maná pero su efecto no reponía la energía mental o la concentración aún así luché por mantener la compostura las decisiones apresuradas no iban a mejorar la situación sólo le proporcionarían a epona una ventana para atacar qué estás haciendo tienes que atacar luke si no es así como podríamos siquiera llamar a este entrenamiento yo sé eso pero en el momento en que dedico algo de mi energía a la ofensiva mi evasión se deslizará si incluso un solo golpe conectaba podría significar una lesión grave para mí independientemente de cómo me defendiera mi única opción era no recibir ningún golpe sólo tengo que durar un poco más mis ojos se estaban adaptando y había memorizado el ritmo los hábitos y el patrón de ataque de epona epona se estaba irritando cada uno de sus ataques se volvía más agresivo porque no puedo yo golpearte su frustración estaba haciendo que intentara moverse aún más rápido y forzar más poder en sus ataques como resultado sus movimientos se estaban volviendo más monótonos ahora que había empujado a epona a tal punto estaba recurriendo a su ataque más efectivo era el mismo que había usado para derrotar al comandante de la real orden un simple paso adelante y un gancho en lugar de leer su movimiento preparatorio como lo había estado haciendo hice mi movimiento tan pronto como epona entró en su movimiento de ataque vi venir este golpe en realidad esa no es la forma más precisa de decirlo obligue a epona a esta acción comprender los hábitos y el ritmo de tu oponente te permitió guiar sus acciones si no hubiera pasado tanto tiempo esquivando al héroe y leyendo sus movimientos nunca hubiera podido crear el tiempo necesario para un contador que este tipo de estrategia pudiera vencer a epona era su mayor debilidad si usaras esta misma táctica contra un oponente de habilidad decente simplemente habrían cambiado a un patrón diferente epona no tenía la experiencia ni la sensatez para hacer eso a pesar de que me movía antes de que él siquiera comenzara su ataque se abalanzó imprudentemente hacia mí balanceando su puño hacia arriba apenas logré permanecer fuera del alcance de su puño esperé a que su brazo se extendiera y luego respondí al comienzo del combate sólo pude hacer que pon a golpear a uno de mis cuchillos pero esta vez le apunté con mi arma la hoja hizo un sonido sordo al romperse e inmediatamente fui expulsado del ring por la presión del aire del ataque de epona incapaz de inclinarme para un aterrizaje elegante golpeé el suelo varias veces antes de detenerme supongo que esto es lo que sucederá si trato de golpear al héroe de frente salí disparado del ring a pesar de ser el que dio el golpe fue absurdo luke gana el profesor había observado de cerca y notó que había anotado un golpe válido antes de volar por lo que me otorgó la victoria lord love eso fue increíble tarte elogió vaya no puedo creer que pudieras derrotar al héroe día estuvo de acuerdo yo ya pensaba muy bien de él pero ni siquiera yo esperaba esto fin sientes que podrías hacer lo que él acaba de hacer preguntó naoise no seas ridículo no tendría confianza en mi capacidad para esquivar los ataques de epona y mucho menos conseguir un contraataque luke toca de tiene una visión increíble y la capacidad de leer a su oponente odio admitir esto pero no tendría ninguna posibilidad de vencer al héroe y tampoco creo que pueda vencer a luz y tú naoise estoy de acuerdo por eso lo quiero contigo y el a mi lado podría lograr cualquier cosa mis compañeros de clase estaban charlando con entusiasmo sobre mi triunfo de alguna manera me las arreglé para ganar mientras ocultaba exactamente lo que había permitido mi victoria mis ojos de toad jade mejoraron mi capacidad para ver objetos en movimiento pero eso no era algo que un observador pudiera haber notado a distancia traté de levantarme y falle mi respiración era irregular y mis piernas temblaban el sudor me había empapado la pelea me había quitado más de lo que esperaba sin embargo estaba más agotado mentalmente que físicamente solo pensar en lo que hubiera pasado si esa hubiera sido una batalla real era horrible estaba completamente agotado y el golpe que me ganó el encuentro terminó por romper un hueso en mi brazo todo lo que epona tuvo que mostrar fue un leve hematoma en la frente habría muerto si me hubiera rosado con un solo puño pero mi contraataque apenas lo dañó fue exasperante tengo que matarlo epona se acercó a mí y me tendió la mano lo agarré y él me levantó me alegro de haberte conocido luz quiero pelear contigo de nuevo dijo epona con esas palabras creció mi temor de que disfrutara peleando el interés en pelear explicaba por qué epona había dicho algo tan vagamente peligroso como parece que no te lastimarás estoy sorprendido no te tomé por el tipo que disfruta del combate respondí no es que me guste tengo que hacerme más fuerte porque soy el héroe y porque se lo prometí a mi rey necesito entrenar tanto como pueda para cumplir esa promesa pero todos los que lucho salen lastimados quiero ser más fuerte pero no puedo no había muchas personas que pudieran enfrentarse cara a cara con epona y sobrevivir incluso si solo fuera un encuentro de práctica he estado ansioso por no ser lo suficientemente fuerte para derrotar a los demonios pero como puedo confiar en que no te lastimarás look puedo entrenar adecuadamente ni siquiera tendré que contenerme cuando practiquemos finalmente puedo volverme más fuerte entonces puedes entrenar conmigo otra vez eres todo lo que tengo los movimientos de epona probablemente eran tan poco hábiles porque nunca había podido entrenar correctamente había muchas cosas que sólo podías aprender a través de la experiencia de batalla real pero epona nunca había tenido a nadie capaz de mostrarle el camino evidentemente no tenía ningún amor particular por la violencia pero se sentía obligado a mejorar porque él era el héroe también había mencionado un voto a una persona llamada mireye si aceptaba la solicitud de epona me convertiría en una presencia insustituible en su vida y desarrollaríamos un vínculo profundo desafortunadamente también significó arriesgar mi vida si hacía este tipo de cosas repetidamente mi cuerpo no iba a durar sin embargo que otra opción tenía estaría encantado también tengo mucho que puedo ganar no había duda de que yo también me haría más fuerte a través de estas batallas que amenazaban mi vida podría estudiar al héroe de cerca me haría más fuerte y ganaría su confianza en el proceso valía la pena arriesgar mi vida por tales bendiciones está bien entonces le pediré al profesor que te convierta en mi oponente para todos mis simulacros de batallas declaró epona jajaja eso sería un honor pero sería injusto caparar todas las oportunidades para luchar contra el héroe para mí todos ustedes también quieren intentar luchar contra epona verdad miré a mis compañeros de clase en busca de ayuda pero todos rápidamente se dieron la vuelta eso incluía a tarde y día todos entendieron que incluso pelear con epona era una lucha de vida o muerte parece que nadie tiene problemas con eso no perderé la próxima vez epona dijo alegremente y así iba a estar luchando por sobrevivir todos los días necesitaba prepararme mentalmente para la probabilidad de sufrir una lesión grave tendría que tener mucho cuidado para evitar daños permanentes más tarde ese día después de que terminaron las clases epona me robó que lo ayudara con todas las cosas que no entendía después de eso dirigí el entrenamiento de día y tarde y finalmente regresé al apartamento mientras enseñaba a epona tuve la sensación de que se relajaba cada vez más a mi alrededor aceptar su solicitud definitivamente había sido la decisión correcta después de regresar a mi habitación envié una solicitud para investigar a la persona a la que el héroe se refería como mireye mi instinto de asesino me decía que eran la mayor debilidad del héroe después de eso hice que tarde se desvistiera verifique el estado de su cuerpo y luego decidí su futuro régimen de entrenamiento llamaron a la puerta miré a tarde y se vistió apresuradamente y abrió la puerta era un chico de cabello rubio buenas noches estuviste maravilloso hoy te traje un bocadillo para agradecerte por hacer una actuación tan deslumbrante naoise estoy agotado te importaría irte vamos no es necesario que me trates así vengo con algo más que este pequeño obsequio tengo la información que ha estado buscando se trata de epona así es ella tiene un secreto dijiste ella entonces epona es una chica se había informado que epona era un niño y también había ingresado a la academia con ese disfraz suenas como si hubieras estado sospechando tanto por un tiempo dedujo naoise la ropa de epona lo disfraza pero su estructura esquelética es femenina tus interacciones con ella también lo delataron he estado tratando de acercarme a epona como un amigo e igual pero te has estado acercando a epona románticamente le dije jajaja así que lo notaste el amor sería la forma más fácil de agradarle todo lo que tienes que hacer con chicas como ella es mostrar un poco de amabilidad y se enamorarán de ti al instante tarte miró a naoise después de que dijo eso tenía un corazón puro y no le gustaba escuchar ese tipo de cosas tarta cariño no me mires así no sólo estoy jugando con ella cualquier forma en que pueda ganarme al héroe me acercará más a mi objetivo si formamos una verdadera relación romántica me quedaré con ella hasta el final y la amaré con todo mi corazón lo digo en serio incluso si tengo un motivo oculto aseguró naoise en serio tarte mantuvo sus dudas estoy en lo correcto al asumir que la razón por la que compartes esto conmigo es que tus avances han demostrado ser difíciles son de eso es exactamente correcto parece que le has robado el corazón con tu actuación anterior mi plan aún estaría en marcha si pudiera demostrarle que también puedo luchar con seguridad contra ella desafortunadamente no soy capaz de eso no sé cómo pudiste lidiar con su velocidad admitió naoise créame no fue fácil respondí en cualquier caso eso me dificultará el romance así que he decidido que debería acercarme a ella como su amigo esto significa que cuanto más cercana sea su relación con ella mejor ahora para el tema principal en cuanto a por qué fue criada de niño escuché atentamente la explicación de naoise resultó ser en gran parte lo que esperaba había pocas razones para criar a una niña de origen noble como hombre gracias naoise creo que podré usar esto para acercarme aún más a ella dije me alegro de poder ser de ayuda está bien me voy probablemente esto sea demasiado atrevido de mi parte pero te recomiendo que no te familiarices demasiado con ella lo tendré en mente a diferencia de ti no planeo acercarme a epona románticamente mantener cierta distancia fue probablemente la mejor decisión no quería que el héroe se apegara demasiado tarte se sintió visiblemente aliviada después de que le dije que no tenía la intención de cortejar a epona no querer entristecerla a ella o a día fue una de las razones por las que no me gustó la idea naoise ¿puedo pedirte un favor? tenemos mañana libre tengo algo de lo que debo ocuparme y no estaré en la academia ¿puedes ver epona por mí? solicité ¿quieres que la vigile? seguro no siento la menor necesidad de mantener esa promesa pero lo haré a cambio ¿puedo tomar prestada tarte por un día? quiero llevarla a una cita si esa es su condición para aceptar la solicitud entonces no respondí sin dudarlo nunca usaría tarte de esa manera eso es decepcionante supongamos que estaba bromeando por favor no te enojes conmigo solo lo mencioné porque realmente me gusta tarte de acuerdo me conformaré con que me debes una me voy con eso naoi se hizo a demanda irse gracias perdón por la imposición dije el hecho de que le pidiera a naoise que viera epona posiblemente había revelado más de lo que me hubiera gustado bajo las órdenes de mi papá estaba cooperando con la escuela para lidiar con un asesino que apuntaba por la vida de epona esto fue posible porque el duque que conocía el secreto de la casa toadjade hizo ciertos preparativos para nosotros la academia probablemente también le había contado a naoise sobre las cosas lord love un gracias por eso habría ido si me lo hubieras dicho pero lo habría odiado así que estoy muy feliz de que lo hayas rechazado por mí dijo tarte con timidez por supuesto eres un miembro importante de nuestra familia tarte trabajaré aún más duro para usted de ahora en adelante mi señor tarte me miró con fuego en los ojos me sentí un poco incómodo así que aparté la mirada y cambié de tema por cierto donde estadía no la he visto desde el entrenamiento mencioné dijo que tenía algo que quería consultar en la biblioteca después de la práctica se cambió y se fue directo allí la biblioteca aquí es impresionante está bien está bien se lo diré más tarde tengo una solicitud para ti tarte puedes preparar un almuerzo en caja para nuestro día libre mañana estoy pensando en salir de picnic ah eso suena bien haré algo especial para nosotros la salida y no co ayudaría a tarte y día a desestresarse y al mismo tiempo me permitiría probar la nueva técnica mortal en la que había estado trabajando también esperaba usar el picnic como método para atrapar al asesino tras depona el lugar de nuestra pequeña escapada era un lugar apartado a poca distancia de una carretera principal allí podría hacer todo el ruido que quisiera sin ninguna atención no deseada ok amigos amigos hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia amigos entonces como terminó este enfrentamiento entre el héroe Pona y nuestro protagonista y se confirma lo que ya sabíamos que Pona efectivamente es una chica es decir una nueva waifu para la arena de nuestro héroe quien piensa lo mismo lo estaré leyendo en la caja de comentarios pero mientras nos vemos como siempre en el siguiente resumen así que no dejen de estar al pendiente de esa pequeña playlist y sin nada más que decir hasta luego Goodomers